¡Vamos! 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 ¡Una, dos, y las manos arriba! ¡Vamos! 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 En las subidas me subí a la camioneta y en los parejos. Me bajé. Y así lo hice. Es la pierna esa parte. Está pesadita. Lo bueno que ahí está rodable. Está buena la verdad. Volta a ver acá arriba a ver cómo está. Es muy buena ruta. Es muy larga la subida esa. ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! 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 ¡Se me calla! ¡Vamos! Aquí estamos amigos en el tumbicicletazo, la primera etapa pues bastante exigente, son 72 kilómetros más o menos con desnivel positivo de 2000 metros, muy muy exigente la verdad, ya llegamos aquí, hicimos un promedio de 4 horas más o menos de recorrido, pues ahorita ya descansar un ratito, tratar de recuperar las piernas para mañana, que es mañana el día bueno, el día esperado. ¿Qué onda carnal? ¿Cómo llegaste? Bien, bien chido, estuvo bien chido este reto, estuvo demandante, pero muy divertido, buenos paisajes y pues aquí andamos listos para la segunda etapa, vamos a darle caña. ¡Claro! La madre quizás me están... Mi propio enemigo y me tengo que vencer Y me tengo que vencer Y me tengo que vencer Yo la toco ahí Hay situaciones que se salieron del control total de la organización Como la descompostura de la camioneta Pues quién iba a pensar Fue un asunto contradictorio, irónico La verdad en el municipio de Tumbiscativo El ciclismo no se lleva a cabo Esta ruta es famosa por el 4x4 Pero se me hizo una buena idea Para motivar también a la juventud sobre todo Y pues a todas las personas Para el deporte Y decirles a ustedes Felicitarlos, profesor Pepe Que fue iniciativa tuya Y que la retomó Edgar Yo la verdad es que también Los invito a que continúen A que sigan haciéndolo A que lo sigan haciendo Y yo créanmelo Que estaré presente en el próximo reto Y creo que soy el más viejito de todos Voy a cumplir 67 años Me siento orgulloso Porque siempre he cumplido los retos Y por si no lo saben Siempre me voy por la grande No, no, no No lo que se imaginan Siempre me voy por la ruta larga Este Para ampliar Yo, yo, este Veo Que aparte de la hidratación También hace falta mucho La, la, la señal La señalización Porque muchos compañeros Inclusive yo Me fui por un camino Que no Que no era Pero yo me llegué Por, por la Porque no encontré Este Huellas de bicicleta Estamos a gusto Bienvenidos Gracias a toda la gente Que nos dio el apoyo A los Migueles Que nos dieron el apoyo Cuando llegamos aquí Una, una chulada Saludos Este Yo como dije A mi compañero Que a mi no me gustaba Subirme a la barredora Pero la verdad Traía unos calandres Muy fuertes Y este La verdad Pues sentimos mal Que la caneta Haga Padreado La verdad Pero Venimos bien a gusto Pero sobre todo Hoy El día de hoy Que venía yo Subiendo en la bicicleta Me venía acordando De esos tiempos Cuando éramos jóvenes Que subíamos muy rápido Y es una alegría muy grande El ver que hayan tenido Esa iniciativa Ustedes ¿Por qué? Porque todo ese tipo de eventos Para la comunidad Van dejando la semilla Eso sí es muy importante Yo quiero Ojalá y no se desanimen Como dijo Lalo Como decimos nosotros En Rapa Necesitamos para jalar Para ayudarles Porque esto Es muy importante Para la ciudadanía O sea Venir Dejar la semilla Promover el deporte Que en tanto nos gusta Que no todo sea borrachera Porque yo también vengo Al tumbiscaletazo Vengo en mi Jeep O en mi Razor Pero es diferente O sea Allá es más la fiesta La música La chelita También es divertido Pero creo que esto Esto nos nutre más ¿Qué tal? Buenos días amigos Pues nos encontramos Hoy 4 de diciembre El día tan esperado La parte de maratón De tu bicicletazo Son 44 kilómetros De la laguna Al Hotel Villanatura En esta etapa Compiten O van a ser premiados Las categorías Varonil libre Femenil libre Y Master 40 A partir de este momento Pues nos estamos ya Preparando para hacer salida En cuanto tengamos condiciones Vamos a partir Y bueno pues Esta parte Requiere técnica Concentración Porque el clima Y el terreno cambian Pues ya estamos listos Para arrancar El segundo día A ver qué tal nos van Estas bajadas Dicen que son Un poco largas Y peligrosas Pues a ver Qué tal nos va Descendiendo Pues Quédese una etapa Demandante Pero las vistas Muy 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 hermosas Muy bonito El panorama Increíble Aquí dormimos a gusto Veníanos cansados ¿Verdad? Todo muy bien La gente Increíble Amable O sea Tuvimos problemas Con el vehículo Y todos Muy muy atentos Por si se nos ofrecía algo Muy bien Sí Estamos de acuerdo No, sí Están agradecidas Sí Todo muy bonito Con mi padre Y vamos por la primera La última ¿Qué tiene en su mente Ahorita? Fue de los que llegó Primero aquí A este lugar A la laguna Total De llegar igual Pero con bien Con bien Va a acelerar más Se va a ir al paso Al pasito Creo que vamos al pasito Eso dijo ayer Cuidado Tres 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, muy buena la ruta, bastante bajada, muy técnica la bajada, que agarras bastante velocidad y está un poco suelto el terreno y las subidas también tiene bastantes, aunque es más bajada tiene unas subidas muy exigentes de primer nivel, técnicas, pero nos dieron las piernas, nos dieron, nos sentíamos maravillosos y le dimos, aprovechamos. Aquí va llegando al segundo lugar. ¡Vamos! ¡Bien! Ahí está el segundo lugar. Amigos, aquí estamos con el segundo lugar. Carnal, ¿cómo te sentiste? Bien, se ve muy técnica las bajadas, mucho polvo, pero muy bonito el recorrido. ¡Vamos, vamos! ¡Escuérzala! ¡Dale! Ahí está la foto. ¡Ah, vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Escuérzala! ¡Dale! Ahora sí, cuéntanos cómo fue tu experiencia en este recorrido, en la segunda parte. Ay, es que yo sentía que me alcanzaba mi amiga que traje de México para que me humillara. La verdad, mucha subida, bien técnica, sentía que ya me bofeaba, que me iban persiguiendo. Bien bonito, la verdad. A ver, pues aquí estamos, con el primero de su categoría. Coméntenos cómo sintió esta segunda etapa. Esta segunda etapa está muy difícil, demandante. Para mí, la bajadita está muy técnico. Muy bien, les agradezco la invitación y la organización. Muy bien. Bueno, como también, pues, el compañero Bill, Alberto Gómez Cornejo, fue el primero que llegó. Traía a su familia y argumentó que se tenía que retirar. Entonces, se le pidió de favor que se le entregara su reconocimiento y su premio en efectivo. A mí me dijo que lo recogieran. Voy. Permítame. Escuché mal. Pini llegó a las nueve, a las nueve exacto. Entonces, voy a pasar con, vamos a premiar a la categoría varoní libre. No sé si por aquí está Omar. Omar Rebolledo. 9.15. El acuerdo fue, en primer lugar, mil, segundo, 700 pesos. Bueno. Incluso el orgullo arteadense de mí, Adán Levy de Artea. Llegó, 9.30. Hugo Gómez, 9.30. Blavio Moreno. Primer lugar. Mila. Seguimos con Master 40, el ícono, Julián. Tercer lugar, Master 40, 10 AM, Linces, Guillermo Martínez. Y su alimentación. Por la categoría femenil, en primer lugar, Carla. Carla Bedel, 9.55. Campeones de la sierra. ¡Vamos! 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 Ahora la campeona de la sierra. ¡Vamos! ¡De la sierra del pueblo! ¡Vamos! ¡Venga, arriba! ¡Vamos! Muy bien. ¡Gracias! ¡No le vayas! Segundo lugar, 10.30, también, de Pumas. La señora Margarita. ¡Vamos! 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 Es de plata 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 Gracias por ver el video.